Los gritos de Leticia en la confirmación de la infanta Sofía dejaron sin palabras a Zarzuela. Reacciones del momento. La confirmación de la infanta Sofía, 16 años, ha servido para dejar una nueva estampa de la familia real, donde aparentemente reina la paz y la armonía. Para la celebración que se ha llevado a cabo en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Arabaca, Madrid, la joven ha tenido la dicha de contar con sus padres, la reina Leticia, 50 años, y el rey Felipe, su hermana la princesa Leonor y tres de sus cuatro abuelos, la reina Sofía, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz. Desde que se ha conocido la fecha del evento religioso de la segunda descendiente de sus majestades, la polémica ha sido lo que ha marcado su llegada. Por un lado, estaba la inquietud sobre quién sería la madrina de la hermana de la futura heredera de la corona, por lo que ciertos medios de comunicación aseguraban que el jefe de estado había impuesto su voluntad para que sea la reina emérita quien cumpla este papel, pero a la vista está que hubo cambios. La reina Leticia no podía ser, ya que pese a que asiste asiduamente a eventos religiosos por el simple hecho de formar parte de los Borbones, en reiteradas ocasiones manifestó que se define como una persona agnóstica, por lo tanto la iglesia no habría permitido que sea la madrina del santo sacramento realizado por la infanta Sofía. Finalmente, fue el rey Felipe. El error de la reina Leticia en la confirmación de la infanta Sofía. La ratificación de la fe de la infanta Sofía estuvo eclipsada por varios momentos significativos. La cercanía de la princesa Leonor con la reina Sofía en el recinto religioso no pasó desapercibida. Incluso la reina Leticia observó con detenimiento esta situación sin percatarse que la prensa estaba captando cada instante. De hecho, tampoco tomó en cuenta que sus gritos serían reproducidos. De acuerdo a lo programado y estipulado antes de cada aparición pública, la familia real se detuvo en la entrada de la parroquia para tomarse las fotografías debidas y responder a la atención de los profesionales de la comunicación presentes en el evento. Fue justo en este momento, cuando los abuelos de la infanta Sofía decidieron ingresar al templo sin percatarse de lo que sucedía afuera. Mami. Un postal con la familia al completo siempre es necesaria, especialmente cuando la supuesta mala relación que existe entre la reina consorte y su suegra ha hecho correr ríos de tinta. Mami. Vociferó la reina Leticia para que Paloma Rocasolano retroceda y se tome una fotografía, pero ninguna de las abuelas de la infanta Sofía escuchó y finalmente fue la princesa de Asturias quien acudió a buscarlas. Los planes a futuro. Este sería el último evento familiar. Ahora, con la llegada de la princesa Leonora a España, la reina Leticia y el rey Felipe tendrían intenciones de disfrutar de la compañía de sus hijas antes de que vuelvan a marcharse de Zarzuela, la futura reina para iniciar la instrucción militar y la infanta Sofía para comenzar el bachillerato en Reino Unido. Gracias. 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 Gracias.